Todos quietos, arrancan los competidores de la última en Goffre Impar, retrasa el ejempar Surrogay, se queda en el último puesto, salta rápidamente de Best Distance, a tomar la punta, ataca por el centro Tiss Romantic, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo por la parte externa el caballo Juno Tiger, hace lo propio el ejempar Mongolian Apple, luego por la baranda aparece Single Fast Boy, en el quinto está el caballo Watsay Tee, más atrás viene apareciendo por dentro Surrogay que se recupera, por fuera lo viene haciendo el ejempar Sunshine Froli, penúltimo para el 10 Lord Eddard Star, mientras que Space Runner se ha quedado en la última colocación, 24 exactos, el primer cuarto de milla de Best Distance está adelante, ventaja de dos cuerpos y medio, Tiss Romantic está en el segundo, en el tercero aparece Mongolian Apple, en el cuarto el ejempar Sigrun Fast Boy, luego trata de acercarse por la baranda Surrogay, junto a este lo viene haciendo el número 4 Watsay Tee, más atrás mejora el caballo Juno Tiger, junto a este mejora por fuera el caballo Sunshine Froli, hace lo propio el caballo Lord Eddard Star, mientras que el nuevo Space Runner está en el último lugar, 48 exactos la media milla de Best Distance con Iván Pimentel Jr. está adelante, dos cuerpos de ventaja, Tiss Romantic está en el segundo, Surrogay por la baranda en el tercero, en el cuarto aparece Single Fast Boy, al quinto exigido aparece Watsay Tee, hace lo propio el número 7, el caballo Mongolian Apple, desde el fondo intenta acercarse a Space Runner, hace lo propio pegadito a la baranda y uno Tiger, al giro de la última curva en 1 a 11 a 13, el parcial para el 6 furlong de Best Distance, se mantiene en la punta, ataca Tiss Romantic por fuera, de Best Distance con Pimentel, insiste Tiss Romantic con Edgar Sallas por el centro de la cancha, de Best Distance se defiende, insiste Tiss Romantic y viene volando el caballo de WCT por la parte interna, crecido en punta de Best Distance para el segundo Tiss Romantic, pero les está ganando el 2 con Iván Pimentel Jr. en gran carrera, aquí está la raya, ganó de Best Distance. Segundo Tiss Romantic, tercero Space Runner, tremenda victoria de Iván Pimentel Jr., mis amigos.